109 fideicomisos se van a cancelar y con esa cancelación se hace una violación múltiple de derechos humanos. Se está cancelando la posibilidad de educación, de cultura, de trabajo, bueno, incluso de protección civil, compañeras y compañeros, no puedo creer que no lo vean, no puedo creer que sean capaces de respaldar algo así. Morena dijo que las cosas iban a ser diferentes y la verdad es que el ejemplo que hoy están dando es darle la espalda a millones de mexicanos que confiaron en ustedes. Fíjense nada más, voy a ocupar estos segundos, señor presidente, para explicarles dos temas que se van a eliminar. Primero, van a eliminar el fondo para la reparación de víctimas de este país. ¿Cómo se atreven a decir que están de acuerdo con eso? Van a eliminar el fideicomiso con el que se protege a los defensores y defensoras de derechos humanos y con el que se protege a los periodistas que hoy están en riesgo. Bueno, como decía algún expresidente, no pago para que me peguen. Yo creo que por eso va a quitar el fideicomiso que protege a los periodistas. Interesante. Hoy es el día de la rebatinga del jaloneo y es un hecho que van a probarla. Es un hecho ya desde el momento en que el presidente ya salió en la mañanera a justificar, a decir que no se preocupen los beneficiarios porque van a seguir recibiendo todo. No sé con qué dinero, pero dice que van a seguir recibiendo todo y que el problema nada más es quitar los intermediarios porque generalizando, terrible lo que está haciendo. O sea, no hay ni una sola investigación en la mesa que confirme lo que dijo el presidente. Pero generalizando dijo que hay aviadores que se roban los fideicomisos y que basta de que tengan intermediarios. ¿Qué lo va a entregar directo? Nada más que quiero ver con qué dinero lo va a hacer porque muchos de esos fideicomisos operan con inclusive donaciones de fideicomisos particulares, fundaciones nacionales o extranjeras, dinero externo con el que se promueve cultura, investigación, arte, deporte. O sea, no nomás es el dinero del Estado. El dinero del Estado es una aportación, pero hay otras fuentes para estos fideicomisos y bueno, esos que aportan, de locos se los van a entregar al presidente. Simplemente verán otros mecanismos de cómo ayudar porque si no, o sea, cree López Obrador que va a tener ese dinero en la mano. Lo único que va a poder disponer es del dinero que se asigna desde el Estado y como no hay, que también es el otro tema. Decía un amigo, bueno, es que a lo mejor los está quitando porque como ya no hay dinero, es una manera de quitarse 109 fideicomisos que le van a estar diciendo dónde está la aportación que nos corresponde. Muy interesante lo que va a ocurrir hoy. ¿Cómo están? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, muy buena madrugada. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Esta es la red de información digital, RIT Noticias, RIT TV, RIT MX. Así que bueno, bienvenidos. Interesante, hoy también tenemos ahí jaloneos en la Suprema Corte. El Poder Judicial va a determinar, pues va a sentenciar si se hace esta consulta o no. Y todo apunta a que no, todo apunta a que no. Lamentable dos hechos. Uno, que López Obrador ya mandó a sus hordas a las puertas de la Suprema Corte y les están gritando de todo a los pobres ministros. O sea, qué innecesario. Bueno, y nomás es una cuadra, ¿no? Los sacó de Palacio, yo creo, y los llevó para allá. A los mismos que van y le gritan al campamento que hay en el Zócalo. Entonces es lamentable. Y incluso se los pagan diario por estar estorbando, gritando. Diario hay chairos ahí frente a Palacio con aparatos de sonido y que no tienen algo que hacer. Pero bueno, pues sí es cierto. Seguramente son parte de las becas de los programas y esa es la chamba. Te voy a dar una beca, sí, pero tienes que estar apoyando el movimiento. Qué huevones, pónganse a hacer algo. Y bueno, pues este, el segundo mal síntoma que López Obrador declare que aún con lo que determine la Corte, él va a mandar una iniciativa para reformar la ley y poder enjuiciar a los expresidentes. Nos hemos cansado de repetir que no necesita una consulta. Si tiene elementos, que proceda. Entonces, ¿para qué va a reformar? ¿Para que lo dejen hacer la consulta? ¿Para que se brinque a la Suprema Corte y por ley pueda hacer la consulta? El tema es electoral. El tema es eminentemente electoral. Le urge a López Obrador estar en la boleta. Le urge. No pudo adelantar el premisito para el 2021. Tiene los números de la fregada. Vean cómo está morena. No puede encontrar ni siquiera dirigencia. Le urge a López Obrador estar en la boleta. Y la única forma de estar en la boleta es a través de esa consulta. Incidir en el voto para el 2021 es tan importante para él porque sabe que se le está yendo de la mano a la mayoría del Congreso y de los congresos locales. Que también para algunas reformas se requiere tanto la votación masiva en el Congreso Federal como la votación masiva en los congresos locales. Ha sido una mancuerna esto de poder. Esto es un tema muy importante. No nada más basta con ganar o quitarle la mayoría a Morena en el Congreso Federal. También hay que quitarle la mayoría en los congresos locales porque muchas modificaciones constitucionales tienen que llevar tanto la aprobación del Congreso Federal como la aprobación de los congresos locales. Que la gran mayoría en este momento son de Morena. Hay que quitarles eso. Esa es la clave. Pero bueno, López Obrador se empeña en que no ocurra y poner el día de la elección del 6 de junio del 2021 junto a las urnas donde vaya usted a votar, poner una casilla especial para la consulta significa incidir en el voto. Ahora, luego ustedes dicen, ah, ya tiene controlado al INE, ya tiene la elección hecha, van a venir los centroamericanos. Con todo respeto, si ya tuviera todo eso garantizado, ¿para qué entonces está haciendo todo el pancho que está haciendo con tal de que sí tenga una consulta junto a la elección en el 2021? O sea, ¿para qué se está desgastando tanto si ustedes piensan que la elección pues ya está amarrada? De verdad, ¿cómo escucho eso? No repitan eso. Le ayudan a López Obrador. No repitan eso. No, no, es que ya la elección tú todavía crees. Está bien, pues. Yo los respeto. Nada más que los... Lo que está haciendo López Obrador nos demuestra que está preocupadísimo por la elección y que está haciendo todo lo que pueda por ganar esa elección. Entonces yo no veo que la tenga amarrada si no nos estuviera haciendo tanto. Qué lástima que no se dejan ustedes. De verdad, qué lástima que no se dejan. ¿Cómo leo este comentario? No, atrás, está equivocado, ya está amarrado. Picheine. Qué lástima que repitan mucho lo que otros comentan. Yo ahí sí estoy de acuerdo con el maestro Verdugo cuando dice que por qué repetir lo que otros ignorantes comentan. Nos convertimos en ignorantes también. No lo estoy insultando. A él lo dicen. ¡Ay! El maestro Verdugo nos insulta. Nos regaña. Perdón, nos regaña. Qué bueno que los regaña. Con el maestro Verdugo hay que ir a una clase. ¿Cómo me recuerdo a mi maestro de constitucional? Pero sí, sí tiene toda la razón. Solemos repetir. No, es que lo vi, es que lo dijeron, es que en un tuit, es que en el WhatsApp mandaron una cadena. No, todo lo que se dice es cierto. Bueno, ni aquí. No es cierto. Aquí sí se trata de decir la mayoría. Y creo que hasta le hemos acertado. Nos hemos hasta adelantado. Pero sí, no repitan. No repitan cuando ustedes tienen los brazos caídos y dicen, ah, la elección ya valió, la tiene controlada López, nos va a ganar. El único que no cree eso es López. Por eso anda como loco queriendo poner una consulta al día de la elección. Eso sin duda sería su salvavidas de López Obrador. Le podría dar demasiada ventaja en la elección tener una urna con la consulta el día. Porque aparte va a tener a sus huestes ahí incidiendo, jodiendo en la fila electoral. O sea, sí tiene todo un manejo, un manipuleo. Así que ojalá y se aplique. Y bueno, es tan le surge la reforma que también la ley dice que está bien. Te aceptamos tu consulta. Nada más que no puede ser durante la elección. Tiene que ser un mes siguiente a la elección. Que eso es tampoco lo que quiere López Obrador. Por eso quiere hacer la reforma. Si ya le vale más. Que eso es lo que diga la corte. Pero bueno, no más vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Les paso el resumen de lo que está ocurriendo hoy. Así vamos. Tenemos fideicomisios y tenemos dictamen de la corte. Luego tenemos 43 días de Pío y que el presidente no dice ni Pío. Excelente columna la que hizo hoy Carlos Loret de Mola. De verdad, increíble la columna de Loret como todas. Ahí está en el Universal. Se las recomiendo mucho. La cuarentena de Pío López Obrador. La cuarentena de Pío López Obrador. En el Universal. Te tomo la vamos a retomar al rato. Hacer un videíto de esta columna. Vale la pena. Está buena. Está buena. Y pues sí, ya son 43 días. Ahí es donde deberíamos de estar viendo al presidente que nos cumpla que iban a mandar a citar a su hermano. Y bueno, lamentablemente más de 77 mil víctimas. Seguramente para el corte de la noche. Lamentablemente yo creo que estaremos rebasando los 78. Se está incrementando. Se está incrementando y López-Gatell declara que ya están listos porque esperan un repunte para el mes de octubre. Pues no que ya estaban hasta en semáforos verdes. ¿Cómo que ya están preparando los hospitales porque están esperando un repunte en octubre tan masivo que lo que no quieren es que vuelva a haber esta saturación? No, bueno, Gatell dice una cosa y a la media hora ya dice otra, ¿eh? Pero tiene miedo. Tiene miedo. Yo cuando lo escuché decir eso, tiene la cara de preocupación. Algo saben de las estupidez que han cometido que en octubre se van a ver los números. Qué lamentable. Qué lamentable. Este hombre de verdad necesita un juicio después de que pase todo esto. Bueno, el tema final, regresando a los fideicomisos, pues es la pelea que protagonizaron ayer Felipe Calderón y este actor Damián Alcazar, el protagonista de El Infierno y la Ley de Herodes. Felipe Calderón dice, sale a declarar, después de que Damián Alcazar era tendencia, siempre le digo Alcaraz, después de que, ustedes que me siguen recurrentemente aquí saben que siempre le digo Alcazar, Alcaraz, ese no es, ese es el maestro de la música, ¿no? Y este, pero en fin, Damián Alcazar y Felipe Calderón ayer se dieron con todo en el Twitter. Abran cuentas de Twitter. De verdad, vale la pena. Los que todavía no son tuiteros, allá los vemos. Todo el día estamos en Twitter. Damián anuncia que va a ser la película de la 4T. ¡Qué asco! ¡Qué chairo! ¡Qué lástima! ¡Qué aberración! ¡Qué aberración, Dios mío! Tiene su derecho de creer, pero de verdad debería de tenerlo para él. O sea, ¿por qué no lo quieren poner? O sea, con esa violencia, pues. O sea, hay tantas cosas que hacer. Ha tenido unas películas formidables. ¿Va a ser una película de la 4T donde el actor, el coprotagonista de esta historia va a ser Pío López Obrador? Entonces sí la voy a ver. ¿Están incluidos Eréndida Sandoval y John Ackerman por su enriquecimiento inexplicable como maestro de la universidad? Entonces la voy a ver. ¿Están incluidos las casas de Barlet y todos los negocios que están haciendo y que es el funcionario que gana más inclusive que López Obrador? Porque entonces sí también la voy a ver. ¿Estarán incluidos toda esta red familiar que se han quedado con los puestos de los pocos apellidos que ahora son los del poder de esta mafia de la 4T? ¿Y que de verdad han insertado hermanas, cuñadas, primas, novios, familiares? Sí, sí la iré a ver. Van a incluir también a dos, tres mujeres ahí muy polémicas que son muy amigas cercanas al presidente porque también estaría interesante. O los hijos del presidente que bueno, ya hasta abrieron nueva empresa, nuevo expendio de su chocolate fino. O las nueras, la nuera que es cabildera y trabaja para grandes consorcios de energía y que bueno, se emboletó a Ramón, también la iría a ver. O sea, una película así sería interesante. De verdad que sería muy interesante. ¿Qué piensa hacer? O sea, otro documental estúpido como el de Pigmenio Ibarra. ¡Qué hueva de Damián, de verdad! Miren, lo que más me da hueva es que este video ya lo había hecho y se trabó la máquina. Y hace rato la verdad me aventó un speech. Por eso no me gusta cuando se me traba la máquina y no se echan a perder los videos porque luego ya no me quedan igual. Y la verdad es que el que quedó eliminado estaba hermoso, me gustó. Y hice tanto coraje que ahorita que regresé ya regresé enchilado. Hace rato estaba más positivo. Luego dicen que ando muy grinch. Es que ya había terminado el video y se echó a perder. Se trabó la máquina. Y de verdad me había quedado padrísimo el video anterior. ¡Qué lástima! Pero bueno, trato de que se recupere esto y lo importante es transmitirle a ustedes temas positivos, ¿no? Tan bien que estén sufriendo conmigo. Miren, cuando Diego Luna, bueno, cuando estaba Andrés Manuel de precandidato, precandidato, no candidato, precandidato, híjole, movilizaron a todo mundo, a todo mundo. Y dentro de ellos estaba Diego Luna y Gael. Y bueno, Diego, muy metido, muy comprometido con el cambio en México y todo el tema. Tengo la fortuna de tener cierta afinidad y coincidencia con ellos. Diego andaba convencido a todo mundo. De verdad que en una de esas casi me convence. Si no fuera porque tengo cierta experiencia y yo veía los personajes que estaba reclutando y la forma en que lo estaba haciendo. Si no, si me la hubiera creído. La verdad es que si me la hubiera creído y yo siempre estuve de acuerdo en que el PRI ya había llegado a su límite, que ya tenía un desgaste que provocaba en el pueblo que se diera de inmediato ya un cambio. El problema es quién estaba promoviendo el cambio y con quién se rodeaba y la forma en que lo hacían. Pero Diego estaba muy emocionado. López iba a cambiar es que ya estuvo bueno y la chica bien pues. Cuando llega la candidatura de López cambia completamente logra amarrar la candidatura y en ese momento a López Obrador se le ocurre hacer una gira por todo el país para reclutar y abrir el partido a la participación de todos los que se querían subir en este movimiento de la 4T. Bueno, agarró a toda la basura que no querían en otros partidos del PRD, del PAN, del PRI, bueno, señalados de corrupción, exiliados y ahí viene Napito que ya nadie está hablando de Napito, nadie está hablando de Napito, están todos calladitos y Napito está haciendo unos negocios en este momento. Ahí viene Napito y ahí viene Barlet, no puede ser, es en serio, cabrón. Yo todavía dije qué interesante será ver a Barlet y a Muñoz Ledo juntos, la cuarta de formación sin duda y ahí viene Barlet y ahí viene Napito y ahí vienen una serie de personajes que dices ¡ah, cabrón! Y luego se saca esta jalada de que los pecados son perdonados cuando cuando se deciden a cambiar, ¿no? O sea, con su mano divina expiaba del pecado, lo perdonaban y ya eran unos promotores del cambio en México y dices no, 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 bueno. Y hacía estos eventos masivos y los llevaba a firmar un libro. Entonces Diego Luna ahí fue cuando dijo no, no, no se pasen, que no hicimos esto para que terminara recogiendo todos los pecados, o sea, todos los pecadores, todo lo más podrido de la política nacional. Y entonces ahí rompe Diego y cuando es candidato Obrador, el precandidato lo apoyaba y cuando era candidato Diego rompe con él, incluso hace un libro, lo presenta en una de la una una se arma una rebatinga, le cayeron los chairos y en ese momento ya Diego rompe. Con esto se jala a él, pero muchos otros actores sí se quedaron como Damián y en el paso del tiempo muchos actores se han ido alejando o han guardado silencio, en cuanto vieron todo, que eso también está terrible. Yo celebro cuando ocurren cosas como lo que hizo Lili Tellez de que llegó por Morena, se da cuenta que es una porquería, los manda al carajo y hoy es la principal impulsora de que se señale todos los pecados de la 4T, o sea, se me hace correcto, se me hace correcto que no nomás se arrepienta o haga como el mijis, que mejor se fue en bicicleta para no meterse en problemas. No, 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 combate de frente, sabe que la regó y trata de ayudar en lo que descompuso. Igual se les escucha a algunos, Diego Luna ya está haciendo las documentales en Amazon que son buenísimos y la verdad con los análisis y las personas que lleva a las mesas de análisis pues si le meten una mega friega a López Obrador dices bueno pues están haciendo Gael ayer opinó sobre los fideicomisos en contra y eso ayuda eso ayuda pero Damián que tiene derecho a creer en lo que se le pegue la gana y adorar al presidente pero tampoco imponernos a los mexicanos su creencia y su fe o sea que respete que respete mi derecho de mandar al carajo al presidente no Damián quiere imponer bueno Damián ofrece la película de la 4T en ese momento Felipe Calderón se le ocurre decir que la ley de Herodes es la película que trata de la 4T y la verdad es que si es cierto es tal cual pues es que la 4 Morena nació del PRI es la realidad y la película de la ley de Herodes está dedicada al PRI al PRI viejo a este PRI corrompido este PRI agrio amargo carroñero o sea el PRI que echó a perder las cosas bueno ese PRI está representado en la película y es el PRI que está representado hoy en el gobierno de López Obrador entonces pues sin duda la película le queda perfecta no se quedan las cosas ahí dice Felipe Calderón la película sobre la 4T ya está hecha se llama la ley de Herodes fue hecha con un fideicomiso de apoyo al cine que ayer la propia 4T desapareció y si la película de la ley de Herodes fue hecha también la del infierno con el fondo de del fideicomiso que apoya al cine y que se están encargando de desaparecer no se queda callado don Damián y le contesta le contesta en el mismo Twitter que rápido se le olvidó al expresidente Calderón lo que vivimos durante su sexenio también fue plasmado en la película el infierno creo que por humildad no aceptará que él la inspiró pues sí la verdad es que la película el infierno está hecha para él los diálogos los momentos en que se narra la forma en que se narra está situada en el sexenio de Felipe Calderón fue una película que criticó a ver la película de la ley de Herodes le pegó tanto al PRI pero tanto que Fox logró tener una ayuda de verdad fundamental para que el pueblo cayera en una reflexión de mandar al carajo al PRI y eso abonó mucho para para la caída del PRI esa película fue lapidaria y sabe que es lo más interesante yo conozco muchos PRIistas gobernadores que les encantaba la película se reían se reían con esa risa de no mames si es cierto así somos o sea de verdad era el retrato vivo del PRI no se equivocaron en la película en nada y y luego la película del infierno pues sí sí le pega a Felipe Calderón es la película de Felipe Calderón sin duda la lucha la guerra contra el narcotráfico que también muy buena lo interesante ambas películas están hechas con este fideicomiso fideicomiso que van a desaparecer pues así estuvo el tweet así estuvo el jaloneo entre Felipe Calderón y este actor así va a estar este día y los días siguientes y como bien anticipa no se pierdan el video que hicimos de Carlos Loret sobre la sobre el tema de los fideicomisos vale la pena menciona una parte importante seguramente ya lo que seguirá a esto como siempre después de que van a destruir los de la 4T por órdenes del presidente los fideicomisos lo que van a venir es van a ser la lluvia de amparos y procedimientos para defenderse entonces está muy interesante porque siempre le pasa la 4T terminan en un pleito legal que además lo pierden vamos a ver cómo termina esto por lo pronto buena la pelea ayer en twitter entre Felipe Calderón y Damián que promete una película de la 4T que hueva de verdad que hueva no 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 de verdad que no no la vería pero pero ni borracho yo creo que me hacen daño las palomitas el día que voy a ver la película bueno si incluyen a Pío Obrador con gusto voy a ver soy su amigo Miguel Quintana nos vemos en el siguiente video gracias gracias y ya seguiremos platicando de muchas otras cosas más vámonos y ya seguiremos mucho lá y ya seguiremos yo creo que el jaką 看 también sale en el 6